Hola amigos, bienvenidos a un nuevo gameplay del Mortal Kombat New Era Y ahora vamos a jugar con Vega de Street Fighter Quiero mandar un gran saludo a los usuarios Tiara Agustina Cabana, Ashley Baez y a Samuel A Bueno, este personaje tiene combinaciones más o menos, pero lo que más son buenas son sus poderes Vamos a ver que tal Jaja, que buen grupo Bien Vamos al segundo round Tómala Jaja, no le alcanzo a dar Bien, mientos Jaja, me lo quito, eso que Bien, vamos, eso Ahora vamos a ver el Fatality Muy bueno por cierto Los invito a seguir mi canal de Libri, me ayudaron muchísimo, el link se los estaré dejando en la descripción Vamos ahora contra Jason, el que tal nos va Que es medio chacal esta versión Bien, toma Jaja, que bien Jaja, que bien Jaja, le bajamos bien un poquito de sangre Bien Y no le hice nada, que tonto Jaja, que bien, me lo dio en el aire Sí Ok Vamos a ver, vamos a ver el segundo round A ver si remonto y está mi máscara a qué buen vientos eso que estaba ahí viendo como le di y y me alcanzó a ganar rayos se está fuerte el jace en esa versión vamos a ver ahora en este en estos nuevos rounds me lo aparte me lo quito este quita todo tengo que estar muy pendiente vientos a se da sangre con razón qué nomás y se dio sangre otra vez y otra vez no pues así pues como y no manches se da cara tu sangre vientos bien ahora sí tengo que estar descubriendo bien ah por qué y la otra vez está dando sangre y se lo cubrió no puede ser y me casó muy bien rayos me volvió a ganar no puede ser que se da sangre al momento que me puedo me retiro de con él me quita todos los golpes vamos a ver la tercera la vencida y si ya no me lo imaginaba por eso tengo que arrimármelo bien y qué hice qué tonto mi madre y yo tomo me quita todo no puede ser pero nomás ya se recuperó toda la sangre y cómo es posible eso hasta combinado me lo hizo que hizo mi mono eso qué me quita todo con esos bien muy bien por qué ve nomás hasta las adrede bien no manches todo quita ese maldito jason ve nomás todo me quitó la patada adiós y no por qué bueno le cansé a ganar al final y a veces le gano aunque está muy difícil pero bueno vamos a ver bien bien y se volvió a dar sangre bien muy bien ahora sí vientos y se volvió a dar sangre vamos a mandarlo al igual a la como él me estaba mandando a la al agua le sudé contra jason si quieren obtener el juego el link se los estaré dejando en la descripción bien adiós y vamos al segundo round ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo me quito? no sé ah porque eso es lo malo que tiene este mono ah ¿por qué me agarró? ¿qué tal? 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 si me agarró ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? bien bien y qué hice vamos a hacer el stake también y para abajo Si les está gustando el video no olviden darle like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video que vaya subiendo. Vamos a ver si ahora contra sub cero. Ah, bien cazador. Quieto. Ah, bien. No sé que hizo pero bueno. Bien. Y. ¿Qué hiciste, Vega? Tómala. Con eso tuviste. Y ahora vamos al segundo round. Ah, ¿por qué no le dio? Y me alcanzé a congelar ahí. Bien. Ah, bien. Se lo hará eso. Vientos. Y. Me alcanzé a congelar. Es que se quedó como tonto viéndome nomás. Bien. Ah, no le dio. Si quieren obtener el fuego, el link se los está dejando en la descripción. Tómala. Y no. No es tan efectivo hacerlo tan cerca. No. Ni tan lejos. ¿Y? No sé qué pasó ahí, pero bueno. ¿Qué hizo? Bien. Tómala. No, pues no. Si lo estás batallando con él, pero es que no quiero hacer mucho de las pataditas de arriba porque se buguea. Si se buguea, valió. ¿Qué hice? Bien. Bien, aunque no era eso, pero bueno. Estamos. Vamos a ver si logro remontar. Bien. Vientos. Ah, no, ¿por qué? Me agaché. Vientos. Bien. Bien, ahora vamos a darle el otro Fatality. Tómala. Es como el de Barraca. Los invito a seguir el canal de Facebook. JJ MVP José. Hace streams en vivo de Call of Duty Mobile. Además de que hace torneos. Y también hace streams de otros videojuegos. El link se los está dejando en la descripción. Bien. Aunque estuve en riesgo de que se me trabara. Toma, vientos. Dale, eso. Bien. Vamos contra el segundo round. Noches. Quieto. Bien. 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 Ah, no le dio. Vientos. Que faltó el resbalón. Nada más. Con eso. Bien. Bien. Vamos bien. Por el momento. Si les está gustando el video, no olviden darle like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video que vaya subiendo. Este quiere que caiga con sus... Ah, caí. Tómala. Ah, pues no preocupes. Bien. Y no se lo hizo, ¿por qué? Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Con eso. Ah, se alcanzó a cubrir. Bien. Casi me gana. Además quedo en el casi. Ah, qué buen golpe. Ah, ¿verdad? Siente. Bien, ahora sí lo asaltó. Ah, qué bien. Ah, ahora sí lo asaltó. Vientos. Bien. Vamos a ver el Stake. Ah, está bueno ese Stake. Si quieren obtener el fuego, el link se los está dejando en la descripción. A ver cómo nos va contra Kwanchi. Ay, bien. Entonces le dio. Ah, no. Y... Bien. Ahora vamos a arrimarnos. Ay, bueno. Ni modo. Te va, pa. Bien, a los dos. Ah, ¿por qué me agarró? Vientos. Bien, vamos a ver. Vientos. Ah, me quitó con una patada. Qué gacha ese viejo. Ah, no alcanzó. Bien. Vamos a ver el otro Fatality. Está mi máscara. Los invito a seguir el canal de Facebook JJMVPJosé. Hace streams en vivo de Call of Duty Mobile. Además de que hace streams de otros videojuegos. El link se los está dejando en la descripción. ¡Quieto, quieto! ¡Ah, no! ¡Me bajó un chingo de sangre! ¡Sí, me ganó! ¡Sí! A ver cuántas veces me gana Goro. No solamente que me ponga muy trucha. Ah, ¿por qué no le dio la patadita? ¿Eso qué? ¡Ah, no manches! ¡Me bajó un chingo de sangre! No, ya valí. Ah, aparte me convirtió en bebé. Vamos a ver. Esto no me lo entrego tanto. Ah, ¿por qué? Ah, me dio las dos bolitas. Me desespera cuando me ato las dos bolitas. Siento que ni siquiera. Ah, no. Esa. Bien. Hacer eso. Bien. Bien. Ya vi cómo. Por fin. ¡Ay, eso que estaba agachado! ¡Tómala! Ah, pensé que ya todavía estaba vivo. Bien. Pero le gané lo bueno. Si les está gustando el video, no olviden darle like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video que vaya subiendo. Vamos a ver qué tal nos va contra Motaro. ¡Ah! ¿Por qué? Bien. Bien, todos. No alcancé. Ah. ¿Qué pasa ahí? Ahí. Me alcanzé a ganar su combo. Ya sé qué hacer. Bien. Bien. Bien, todos. Y si me esquinaba, creo que iba a valer Kabexa. Pero lo bueno es que no me esquinó. ¡Ah! Me alcanzé a dar. Y no. Y me combinó. No, ya perdí. Solamente que haga algo impresionante. ¡Ey! ¿Por qué no hizo eso? Lástima que se quedó atorado ahí. Y ese fue mi error. Bueno, se esperaba que perdiera porque Motaro es bien chacal. ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Una patadita! ¡Y! ¡Bien! ¡Tos! La venganza del azul se demotaron. Rápido 2. ¡Flight! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo me agarró? ¡Y! La regué. ¡Tómala! ¡Bien! ¡Y! ¡Otra vez me dio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y! Hubiera hecho otra vez el resbalón. Y se recuperó Bien Tómala Toma, bien Uy No Un golpe, eso Vamos a ver si se lo hace Si, se lo hizo Y ahora vamos contra Onaga A ver que tal se pone Ay, me arriesgué a que se buggeara Ah, que paso ahí Ah, sí, por andar haciendo eso Bien, entonces Adiós Con eso tuviste Ahora vamos a coger el segundo round A ver que tal nos va Ok, ya me agarró Bien Ah, que pues Y aparte le bajó un poquito el golpe Y si alcanza a pegarle Vientos Y vas pa' bajo Al infinito Muy pronto Estaré subiendo Videos del Mortal Kombat 11 Empezaré Por las guías De las combinaciones Que tienen Los personajes Ay Yo perro de eso Ah, no lo terminé Ah, por qué hice eso Que tonto Para abajo Eso 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 Ay, me faltó un poquito Que me ganara Bien, vamos al segundo round Ah, se enojó Bien Ahí fue mal Vamos a ver cuánta le baja Ah, sí le baja un buen Ah, no le dio la patada Eso qué Eso Se descubrió Vientos Ah, no explotó Ni nada Qué raro Ahora vamos contra el jefe final Que es Blaze Y vamos a ver Cuántas veces me gana Ah Bien A vientos Ah, no, no Ah, me dio doble golpe Curioso Eso qué Bien Ah, no le alcanzó a dar Y me Exactamente Me casó ahí Para caer Ah, no se arrimó Bien Quédate quieto Quédate quieto Eso Ah Ah Ah, cómo Sí Me arriesgué Y valió Bien Todos Por poquito Me gana Bien Bien Ah, no me casen Me alcanza a dar Ah, no manches Me alcanza a dar No, casi estoy perdido Sabía que iba a hacer eso Ah, qué buen golpe Y sabía que me iba a ganar Vamos a ver cuántas veces me gana Antes que me ponga abusado Ah, por qué Y aparte combinado Y ya sabe Un poquito más lejos No, todo el mundo le dio No, no manches Puso una super chacaliza A ver, a lo mejor lo caso Ah, bien, no me caso Bien Ah, no le di No sé qué estoy haciendo Bien 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 Ah, ya Ya los dejó querer Ah, cómo Me di en el suelo Eso fue una trampa Bien Me conviene buggear el juego Jaja Bien Vientos Me alejé Otra vez Eso Bien De último momento Bueno Eso es todo El video por hoy Si les gustó el video No olviden darle like Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que no se pierdan De ningún video Que esté subiendo Bueno Nos vemos Hasta el próximo video Eso ¿Verdad? No olviden darle like No olviden darle like